Pido la oportunidad más que nada como amigos que me dejen trabajar. De antemano pues les agradeceré mucho el de que me den la participación y todo lo que sea a mi alcance y todo lo que sea por parte del ayuntamiento en cuestión de bajar recursos y todo lo que sea. Adelante, tengo ahí programas, ya me mandaron a citar aquí al municipio de los proyectos que están. Hay inflación de red de agua potable, hay inflación de drenaje, de electrificación, pavimentación de calles. Esa es la información que le traigo, el recurso que se da al municipio ya me lo bajaron. Entonces esa es la información también que yo quiero que sean portavozas de los demás y que no se difunda, que no más es el municipio que no está participando, no es cierto señores. Ya fui y esa es la información que yo también traigo para que la gente se dé cuenta que Rubén no nomás está de un lado o de este lado. No señores, yo soy el neutral, que voy a escucharlos a todos. Nadie quiere, créennos, nadie quiere choques, nadie quiere violencia, nadie quiere esas cosas que desestabilizan aún más a nuestro comunidad. Yo creo que debemos de empezar poco a poco, si todos ponemos de nuestro lado una nueva era, una nueva etapa para el pueblo. De que, pues ya no, que fulanito, que sotanito. Somos, creo yo, civilizados. Experiencias las ha tenido el pueblo y no queremos que se repitan por muchas cosas. Tenemos un poquito de raciocinio, hay que emplearlo. Lo que se suscita, lo que el día miércoles es que vinieron a hacer la amenaza. Llegaron aquí, nosotros todos los días tenemos asamblea como ustedes, y a lo mejor si tú un dado momento la asamblea determina que habrás de trabajar, o la asamblea dice lo contrario, bueno, ya no será mi decisión ni la decisión de uno o de dos. Pero entonces nosotros, si en un dado momento, si tú llegaras a trabajar, nosotros seguiríamos sobre la misma lógica, teniendo asambleas todos los días, porque nosotros estamos en formación constante, como lo menciono. Entonces, pues sí, queremos saber, en lo personal quisiera que le explicaras a la gente, si es que tú fuiste quien avaló ese tipo de declaraciones y amenazas, porque para la comunidad es una amenaza, pues. ¿Y qué declaro, señores? Este, bueno, si ya estamos aquí, y en la otra parte, de grupo, que queremos trabajar, y vamos a trabajar todos juntos, pues eso es ahorita la oportunidad, vamos a hacer el diálogo. No eso va a ser un choque de grupos, no, aquí vamos a radicar lo que es la conciencia de cada uno. Ahorita que estamos todos, hay que aprovechar, porque esta reunión, si vamos a posponerla, pues bueno, hay que aprovechar ahorita que todos estamos, y bueno, entonces, entonces, para mí, veo lo factible, ¿por qué? Porque si tenemos, bueno, yo pienso que toda la gente que está en acuerdo con ustedes, vamos a llevarle una votación, si yo quedo o no quedo, pues bueno, que la gente lo decida. Ya nos da la vuelta, ya nos da la vuelta, pero vamos, vamos a hacer la mesa de diálogo de Arturo, para que ya pongamos las cartas sobre la mesa, y bueno, si son ustedes más, señores, vamos a hacer como una elección, ¿sabes que se apartan para allá? Y los que están de acá, vamos, y vamos por votación, y vamos a ver si es cierto, ¿sale? Un error bien grande que ahorita termino, sé decir tú, quiero trabajar en mi ayudantía, cuidado. La ayudantía, esos términos jamás se deben utilizar, y eso se está suscitando a nivel pueblo. Cuando alguien, discúlpenme, cuando alguien toma una presidencia de un comité, soy yo y yo mando. El tesorero y el presidente mandan, y así, todo, con todo respeto, mando. Bueno, señores, que también es pueblo, hay que reconocer que también es pueblo, y todos tenemos el hecho de manifestarnos con la paz y la tranquilidad, no ofendiendo. Entonces, ellos van a venir, vamos a entrar a esa mesa ahorita del diálogo, con la otra, ¿para qué? Para que no haya ese choque y ese enfrentamiento, ¿para qué? Para que se comunique a toda la gente que los diálogos se van a hacer, porque yo también no puedo, una multitud, yo detenerla, si yo no soy el que dirige todo ese pedo. Aquí la cuestión, la cuestión es de que tenemos que ver, más que nada, los acuerdos para una próxima asamblea general, y ya en coordinación de todos, pues lo hagamos pluralmente. Si la elección dice que esto, que el otro, pues adelante. Pero yo también, en la otra parte del pueblo, que es comunidad también, tienen su postura. Yo estoy tanto con ustedes, tanto con ellos. Entonces, ahorita ellos van a venir, igualmente van a exponer, y vamos a poner ahora sí que los acuerdos sobre la mesa, y adelante. Y ellos también tienen el derecho de venir aquí a la plaza, porque es de todos. Pero no van a venir ofreciendo, ni mucho menos van a decir. Ahora, ahorita ellos van a venir, Samir, yo no los puedo detener. Pero lógicamente vamos a llegar al choque. Ellos también tienen el derecho de... Sí, claro. A ver, yo creo que... No, de eso no. Pero sí, digo, ¿tú ya no los puedo detener? O sea, ahí como que ya está haciendo, ya no es mi culpa. Buenos días, señores. Soy el licenciado Carlos Navarro Uribe, visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Y nos encontramos enviados hoy aquí por un documento que nos hizo llegar del Consejo de Desarrollo Comunitario de Amicimbo. Los pidieron, dicen, los que escribimos integrantes del Consejo de Desarrollo Comunitario de Amicimbo, Derechos Humanos, dirigimos usted para solicitar la seguridad del Estado para el día sábado 19 de febrero un curso a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para que se guarde el orden, el respeto y la integridad de los asistentes a la Asamblea General y reinstalación del ayudante municipal, Rubén, Edilberto Ollivar Rivera, para que atienda desde Policina y la Comunitaria de Amicimbo al municipio de Temuá. La ciudad de San Calle Benito va a decir número en la plaza cívica de la comunidad. Esto ha debido a que un grupo de anarquistas que se presenta a... Todos los anarquistas estamos por enterados. Bueno, compañeros, ahí está. Y bueno, yo creo que, pues, checamos al rato, ¿no? Nosotros al rato tenemos asamblea, como todos los días, y vamos dándole, ¿no? Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Apache! ¿Por qué no voy a grabar? ¿Qué tiene que esconder? ¿Por qué no voy a grabar? Se llegó a un acuerdo. Ellos vinieron, ¿sí o no? ¿Qué necesidad había de que viniera toda la gente hasta acá? Ninguna. Ya se había llegado el acuerdo. ¿Cuántos estamos aquí armados con un palo? Nadie. ¿Qué fue el acuerdo? Usted estuvo aquí cuando vio el contingente de gente que venía dispuestos a lo que venían. Porque nosotros no estamos en esas condiciones. Nosotros queremos también un diálogo. Queremos que esto funcione. Pero así no se puede. Fui bondadoso en venir a pedirle un espacio al señor Aarón, del cual no se me negó. Pero yo nunca esperé la respuesta de él. Entonces, de mi parte, he hecho todo lo posible para llegar al diálogo.